Que porque tu me dejaste yo me encuentro triste Que te dices por aquí Que no he podido olvidarte que te sigo amando solamente a ti Que me muero de tristeza y que yo me emborracho porque te perdí Que me quieras ya no quiero un amor sincero allegando a mi Un amor bueno y sincero y no traicionero como el que hay en ti Que me quieras ya no quiero Se que piensas que algún día querer a implorarte un poco de amor Estás muy equivocada verte ya no quiero y no guardo un rencor Si antes porque te quería amor te imploraba eso se acabó Un amor llegó a mi vida y en la consentida de mi corazón Puedes decir lo que quieras todo lo que digas será por ardor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!